Yo he lavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que estoy como yo Son pura princesa y todo mi dolor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tracos de amar por mi voz Quiero nacer olvidar Y me siento como un cobalte Y ya hasta me pongo al lado Yo sé que me querías Dice que me adorabas, por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Te amo, 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 te amo Y me siento como un cobarde, y nada me pongo a llorar